Vamos a ver, lo que acabamos de ver, que realmente para verlo hay que ir arriba para ver la máquina o incluso a lo mejor dentro de un rato podemos ver un vídeo de cómo funciona es un ejemplo de lo que se llama hardware libre. ¿Cuántos de ustedes han usado Linux alguna vez? Unos cuantos y otros cuantos. Bien. ¿Saben entonces lo que es el software libre? Es el software que todos nosotros podemos utilizar, copiar de forma legal y incluso el que tenga la capacidad técnica de programar puede crear programas libres y puede mejorar lo que ya existe. Eso es lo que se llama la tecnología abierta o libre aplicada al software. Pero también tenemos otros ejemplos de la tecnología del conocimiento abierto aplicado sencillamente a los conocimientos en general. Todos han usado Wikipedia y han visto un montón de información que está puesta generosamente por los que contribuyen y que todos podemos utilizar y mejorar sin tener que pedirle permiso a nadie. De hecho, yo conozco a unos profesores de latín que están tomando material de la Wikipedia para elaborar libros de texto. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. Tienen permiso para construir sobre lo que ya está hecho. De la misma manera, hay hardware libre muy dedicado en principio a la electrónica, es el más conocido y el ejemplo es el Arduino, que es una placa que tiene su diseño puesto en la red de tal manera que cualquiera puede hacer copias de ese hardware y puede incluso venderlas. O sea, estás autorizado para hacerlo, ¿eh? Conocimiento sin patente, sin límite. Está regalado para que otras personas puedan construir sobre él. Otro ejemplo es la red RAP. Nosotros acabamos de ver ahora un ejemplo de una impresora tridimensional hecha con materiales muy baratos, muy caseros, y que está empezando a demostrar que es una impresora que promete. Pero antes que eso, ya se han construido impresoras en tres dimensiones. Realmente, revisando la historia de las impresoras tridimensionales, empezaron a fabricarse hace algo así como 20 años. Y lo que ocurre es que la mayoría de las impresoras comerciales que hay ahora mismo cuestan del orden de 20.000 o 30.000 euros. Son máquinas muy profesionales que son capaces de imprimir en tres dimensiones con materiales todos los sofisticados que ustedes quieran, en metal, en titanio, en chocolate, como decíamos antes. Y esas impresoras están fuera del alcance de los aficionados, totalmente fuera del alcance. Entonces, lo que hicieron fue, hace unos pocos años, crear la REPRAP, que su nombre significa que se reproduce rápidamente, luego veremos por qué. Y es una impresora en tres dimensiones que lo que utiliza es un cabezal que se mueve en las tres dimensiones, gracias a motores paso a paso controlados por el ordenador. De tal manera que partiendo de un diseño que está en el ordenador y que nosotros probablemente nos hemos descargado de internet, podemos convertir ese diseño informático en un... si él quiere, ahora... en un objeto plástico. sencillamente porque derretimos el plástico y lo colocamos en posiciones distintas en el espacio, en las tres dimensiones. Esto ha dado lugar a que haya sitios en los que hay colecciones de diseños, de tal manera que si tú haces un diseño en tu casa lo puedes subir a internet y otras personas pueden bajarlo, mejorarlo y volverlo a subir, con lo cual tú te beneficias de las mejoras que hagan los demás. En eso consiste el hardware libre, en que todos somos libres de mejorar lo que hay. Hay gente que fabrica de todo, manos, juguetes, cualquier cosa. Incluso, ya se ha conseguido que la RepRap fabrique sus propias piezas. Es decir, es capaz de fabricar sus propios repuestos o puedes fabricarte una RepRap completa para regalarla o para venderla. Y hay gente que ya está haciendo dinero con esta actividad. Esto se consiguió hace poquititos años, el conseguir que la RepRap pudiera reproducirse rápidamente. Es por lo que se llama así. La máquina esta lleva funcionando solamente cuatro años. Estamos en el 2011, pues fue en el 2007 cuando se construyó la primera RepRap y a partir de ese momento el crecimiento ha sido exponencial y se calcula que al menos hay 4.000 máquinas en todo el planeta. Probablemente son más porque la gente construye máquinas sin tener que decírselo a nadie. Pero al menos documentadas hay 4.000. La RepRap no solamente se copia a sí misma, sino que como el virus de la gripe y como otras cosas parecidas, es capaz de mutar. Muta porque nosotros le decimos cómo tiene que mutar. Y lo que ha habido es personas que han ido diseñando modificaciones y variantes de la RepRap de tal manera que ahora, por ejemplo, hay algunas variantes que tienen muchas más piezas de plástico que muchas menos piezas de metal, con lo cual es posible imprimirla toda. No tienes que usar metal traído de fuera, sino solamente plástico. Bien. Con estos antecedentes y viendo cómo esto estaba ocurriendo en el mundo desde el año 2007, hubo un grupo de personas en Canarias que nos fuimos presentando unos con otros y ahora hasta nos hemos puesto nombre y nos llamamos Canarnova. Pero el nombre es lo de menos. Lo importante es que somos un grupo de gente. que nos fuimos reuniendo a través de internet. Esto es de un mensaje de principios del año 2009 y antes de eso, en el 2008, habíamos empezado a hablar para juntarnos y tratar de ver si podíamos entre todos comprar la primera RepRap en Canarias, porque no había ninguna. Lo que ocurrió fue que se nos adelantó, por suerte, la Universidad de La Laguna. Ellos compraron una impresora, la fabricaron y la pusieron a imprimir piezas en septiembre del 2010. Pero nosotros seguimos avanzando por nuestro lado y hablando de nuestros proyectos. Esto es una conversación de enero de este año en la que estábamos hablando de la cancha rap cuando todavía no estaba construida. Y al final acabamos comprándonos colaborativamente una impresora 3D de la marca MakerBot, pero eso es lo de menos, es una variante de la RepRap. Y acabamos reuniéndonos sábado tras sábado durante un mes para acabar construyendo la impresora. Nos llevó muchísimo tiempo porque era nuestra primera impresora de las dimensiones y trabajábamos en grupos, cada uno haciendo una parte de la impresora, trabajando en paralelo. Al final le echamos muchísimas horas. La Cacharrap trata justamente de eliminar ese inconveniente, el inconveniente de que es necesario muchísima paciencia antes de tener una impresora 3D. Pero finalmente nosotros conseguimos que funcionar. Y fue todo un éxito. La sensación fue gloriosa. Y lo celebramos imprimiendo nuestras primeras piezas. Que naturalmente son tan frikis como nosotros mismos. No puede ser de otra forma. En este momento, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un grupo de gente, que tenemos un grupo de correo en internet, con 48 personas inscritas. Nos hemos intercambiado ya más de 1.200 mensajes. Sobre todo relacionados con información nueva que va saliendo. Nos actualizamos unos a otros. También hablamos unos con otros para hacer compras conjuntas, para conseguir precios mejores y evitarnos el precio del transporte. Y, en general, nos mantenemos comunicados por ahí, porque además hay gente que es de todas las islas. Además de eso, tenemos una bitácora que se llama canarnova.blogspot.com, en la que hemos puesto poca documentación, pero estamos intentando que haya más para tratar de reflejar los avances que estamos haciendo. Hemos tenido una docena de reuniones, hemos hecho compras conjuntas, etc. Además de eso, tenemos otra documentación. Todo esto lo pondremos en internet, en Canarnova. O sea, que el que quiera ver esa información la puede ver. ¿Cuál es el objetivo de futuro de Canarnova? A nosotros nos gustaría que Canarnova tuviera una base física estable, un taller, un sitio en el que tener nuestras herramientas, para poder ir cuanto uno quiera, y para poder invitar a los amigos y para poder reunirnos todos los martes o todos los sábados o los días que nos parezcan. Eso ya se está haciendo en muchas partes del mundo y tiene un nombre, se llama Hackerspace. Es un espacio para trastear. Y cuando tienes muchísimos recursos, acabas llamándolo Fab Lab. O sea, un laboratorio fabuloso, en el que puedes construir de todo. Hay máquinas que son capaces de cortar cualquier tipo de material, imprimir con cualquier tipo de material y fabricar circuitos electrónicos y hacer todo tipo de cosas. Eso es ya cuando tienes mucho dinero. Pero en este momento lo que querríamos es simplemente tener un Hackerspace. Así que el que tenga sitio, el que tenga dinero, el que conozca cómo se habla con los ayuntamientos, le agradeceríamos que se pusiera en contacto con nosotros para ayudarnos. Porque es algo que queremos hacer de verdad. Con esto, si lo hacemos, nos estaríamos uniendo a lo que ya se hace en otras partes del mundo. Hay un montón de Hackerspace por todos lados. En Canarias todavía no, que sepamos. Y si hay alguno que lo sabe, que nos lo diga. Porque si no, nos vamos a su casa y nos ahorramos. La idea entonces es tener en Canarias lo mismo que hay en otras partes del mundo. Tener laboratorios, talleres compartidos en los que ir desarrollando todo el campo. Bien, con esto hemos pegado un remaso a el hardware abierto aplicado a los proyectos de electrónica, robótica y cosas similares. Estas son las cosas que nos interesan a nosotros. Estamos haciendo juguetes. Pero el hardware abierto se utiliza también con otras intencionalidades mucho más básicas. Hay gente que lo utiliza para una cosa que se llama la infraestructura vital distribuida. Déjenme que les cuente en qué consiste este concepto. Nosotros cuando hacemos un café por la mañana, encendimos la placa vitrocerámica. Esa placa vitrocerámica está alimentada por electricidad, que viene a través de cables y que ha sido producida en una central eléctrica que está bastante lejos de casa. Ese es el modelo de la globalización. Eso se ha ido construyendo en los últimos 200 años y el resultado final es que nuestra casa, si no está conectada al exterior, no sirve para nada. Sin globalización tienes el sistema que usaban nuestros tataratatarabuelos. Es que si tú querías cocinar, más vale que salgas a buscar madera y te hagas un fuego. Ese es el sistema que ha existido históricamente para la especie humana durante millones de años. Pero no solamente millones de años, sino que los emperadores romanos, antes de la globalización, porque ellos no tenían globalización, si querían tener fresas de Francia en Italia, tenían que matar a los caballos por el camino. Porque era muy difícil conseguir cosas que vinieran de fuera. Ahora mismo te vas al supermercado de la esquina y obtienes productos de Francia con toda facilidad. Pero hay gente hoy en día que vive sin globalización. Esa gente que vive sin globalización son nosotros mismos cuando nos vamos de excursión. Te vas con la tienda de campañas, te llevas un millón y la anticlora. Te llevas tu infraestructura en la mochila. También hay gente que vive con menos globalización o incluso sin globalización en absoluto porque lo eligen así como estilo de vida. Hay gente que ha decidido que quieren vivir con lo que ellos mismos puedan producir y que tienen sus propias granjas, que tienen placas solares en el techo, que tienen recogida de agua del tejado para luego beber ese agua y que viven de forma desglobalizada voluntariamente. No son muchos todavía y normalmente decimos de ellos que son unos vipi. Pero son gente que elige vivir de forma desglobalizada. Pero hay un número mayor de gente que vive de forma desglobalizada porque no tienen otro remedio. Gente que tiene vivienda y que se queda sin vivienda por un terremoto, por una catástrofe de cualquier tipo, por un tsunami, por lo que sea, te encuentras con que estás viviendo como un refugiado. Estás haciendo camping de forma involuntaria. Se calcula, yo estuve mirando las cifras, y se calcula que en los próximos años habrá en el mundo del orden de 150 millones de refugiados. Esos cuatro veces la población de España. Es mucha gente la que está viviendo en esas circunstancias. Y todavía más gente es la que vive de acampada porque no tiene otro remedio porque son pobres de toda la vida. Se calcula que son del orden de 2.000 millones de personas, una de cada tres personas en todo el planeta, que sobreviven con menos de dos euros o incluso menos de un euro al día por persona. Es decir, que si nosotros consiguiéramos resolver la infraestructura necesaria para vivir de acampada bien, estaríamos resolviendo grandes problemas. Podríamos resolver problemas de los pobres, los problemas de los refugiados, los problemas de los que quieren vivir de forma autónoma y no saben cómo seguirlo todavía. Y los problemas nuestros si nos vamos de excursión. Con esta motivación se puede uno poner a mirar qué es lo que está descubierto y qué es lo que está hecho ya sobre infraestructura distribuida vital. El concepto de vital es muy importante. Nosotros podemos hacer juguetes para divertirnos y hacer un robot y un cochecito que se mueve y que se para cuando llega a la pared. Pero las cosas vitales son muy poquititas. Lo que hay que ver es de qué se muere la gente y tratar de evitarlo. La gente se muere solamente por seis causas. Nos podemos morir por exceso de calor, cosa que ocurrió en Europa hace unos pocos años. En el año 2003 morieron 45.000 personas en Francia por una hora de calor. Nos podemos morir por exceso de frío, cosa que también pasa, sobre todo si estás en un país que depende del combustible y te creas el combustible puede haber gente que se muera de frío. Hambre, no les voy a hablar de Somalia porque no estamos en un momento de hablar de eso, pero está en la mente de todo. Sed, cuando no tienes suficiente agua para beber. Enfermedad, cuando hay una pandemia o hay algún problema que hace que la gente se enferme. Y heridas, que es lo que ocurre en la guerra. Cuando la gente nos hacemos heridas unos a otros y nos matamos unos a otros. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la infraestructura? Bueno, la infraestructura tiene que ver con todo esto. Nosotros combatimos el exceso de calor y el exceso de frío con nuestra vivienda y en la vivienda tenemos sistemas de refrigeración y de estalefacción. Esos sistemas, en el caso nuestro, están globalizados. Yo si abro el aire acondicionado, estoy utilizando energía eléctrica que viene de una central eléctrica que está a lo mejor a 40 kilómetros o más. Si queremos resolver el hambre, lo que tenemos es nuestra cocina y nuestra nevera para poder tener la comida en buen estado y poder cocinar. Y lo mismo con el resto de los motivos de muerte. Toda esta información está colocada en un montón de bases de datos y de wikis y de gente que está desarrollando lo que se llama tecnología apropiada. Es decir, tecnología que nos permite resolver las necesidades vitales con pocos recursos. La página que probablemente tiene más información se llama Aproped. Y es un nombre muy apropiado porque se refiere a la tecnología apropiada. Es con doble P al principio como las aplicaciones de Mancini. Entonces, en esa página web, en ese wiki, que es como la wikipedia pero referido a la tecnología apropiada, ya hay del orden de 30.000 páginas con información sobre cómo hacerse un montón de cosas. Como ejemplo de esas cosas que no se pueden fabricar, están hornillos que permiten quemar la madera completamente para no producir humo prácticamente. Hay sistemas para almacenar el agua de la lluvia. Hay cocinas solares. Yo he probado a construirme una cocina solar y puedes cocinar perfectamente sin usar energía eléctrica de ningún tipo. Simplemente coges una caja de cartón, le quitas el techo y dos paredes, le pones papel metalizado por dentro, lo pones al sol y eso produce suficiente calor reflejado hacia el cacharro negro que tienes en el centro como para cocinar un plato de arroz en tres horas. Se puede hacer perfectamente. Pero hay gente que está también tratando de resolver su salud con tecnología apropiada y hay gente que está fabricando, por ejemplo, incubadoras por menos de 100 euros. Que eso puede reducir la mortalidad infantil en los países en los que esa mortalidad todavía no está resuelta. En los sitios donde hay bombas que le arrancan las piernas a los niños, perdón que sea tan gráfico y tan bestia, pero es lo que ocurre. Hay gente que está fabricando prótesis de pierna completa por 25 euros. Todo eso es tecnología apropiada y tecnología abierta que permite resolver problemas de verdad. Yo quería contarles ahora solamente unas pinceladas de un proyecto que se dedica a la vivienda. Porque hemos hablado de hornillos, de cocinas solares, de prótesis y de un montón de cosas. Pero la vivienda, ¿cómo la resolvemos? La vivienda clásicamente se ha resuelto con la tecnología local muy adaptada a la cultura que cada cual tenga. Si eres un piel roja, vas a construir casetas como la de los pieles rojas, típico. Si eres un mongol, vas a construir el yurt. Y lo vas a construir con los materiales locales, dedicándoles muchísimo tiempo, porque es un proceso muy laborioso construir una estructura de este tipo. En cambio, si tú quieres darle solución a los 150 millones de refugiados, tendrás que conseguir algo que sea claramente mejor que eso, más rápido y más fácil de construir. Porque ha habido innovadores visionarios, como el Buckminster Fuller, que se inventó las cúpulas biodésicas, que aparentemente son muy innovadoras y muy buenas y muy bonitas de construir. Y de hecho han tenido muchísimo éxito. Pero tienen un problema, y es que el material que se utiliza para construirlas está hecho a base de triángulos, por lo cual si el material que se utiliza en la industria para todo está hecho por rectángulos, acabas desperdiciando muchísimo material. Entonces, con la idea de construir viviendas para refugiados, de código abierto, que cualquiera pueda copiar y mejorar, y que fueran fáciles de construir y que utilizaran los materiales existentes en el mercado, hubo un señor que en el año 2003, Binay Gupta, se inventó el Exayur. El Exayur se construye con paneles rectangulares y alguno de los paneles rectangulares lo parten por la diagonal para unir las dos mitades en un triángulo grande. Con esas piezas fabricas el techo. Lo ven desde el fondo. Es una estructura, una pirámide hexagonal que se apoya sobre seis paredes que forman un hexágono. Y eso es un Exayur. Aquí hay uno. Es una estructura muy ligera. Está hecho con paneles, en este caso paneles aislantes, que aíslan del frío y del calor. Y se pegan las piezas con cinta adhesiva. Es tan simple como eso. El diseño inicial se hizo para los desastres, pero actualmente donde está teniendo más uso es en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, donde se reúnen en algo parecido a esto que estamos viendo estos días aquí. Es una reunión de artistas que se reúnen en el desierto, montan un montón de viviendas, están durante un par de semanas, luego lo desmontan todo y se van. Eso se llama Burning Man y hay un equivalente en España, que se llama Nowhere, me parece. Pero no sé si es tan divertido como el de ellos o si es diferente o cómo es. El caso es que se reúnen en Burning Man, se reúnen todos los años del orden de 50.000 personas. Y el problema que tienen es que se van de juerga por la noche, pero luego al día siguiente se van a dormir en una tienda de campaña en el desierto, con un calor que no les deja dormir. Entonces, este tipo de viviendas les permite tener una temperatura 7 grados más baja y se pueden dormir hasta las 12 de la mañana tranquilamente. Estas viviendas les han gustado a muchas de las personas que van ahí y han acabado desarrollando variantes, porque como es de código abierto, cualquiera puede introducir variaciones. Y lo que han hecho son exayunos que son más altos o más alargados o más pequeños que el exayunos normal. Con distintas maneras de recortar los paneles y de ensamblarlos que permiten tener formas diferentes. Además de eso, de forma muy reciente, en los últimos pocos meses, hay gente que se ha inventado por fin la forma de hacer exayunos plegables. Yo tengo aquí una parte, porque el resto se lo copió el perro. Es absolutamente cierto. El asunto es que los paneles, los trozos triangulares, se pegan con cinta adhesiva de tal manera que se pueden plegar con un acordeón. Entonces tú tienes esto que está plegado, lo llevas encima del coche y cuando llegas al sitio donde quieres acampar, lo despliegas y lo pegas a las otras partes para construir el exayunos. Esto es como se ve aquí, ¿no? Tienes las dos mitades de las paredes y las dos mitades del techo, las pegas y lo montas. Además de eso, ha habido otras innovaciones en los años recientes y hace pocos meses hubo un par de personas muy ingeniosas que desarrollaron el H-13. El H-13 es un exayun que en lugar de utilizar 12 paneles utiliza 13, pero que tiene la ventaja de que le crea una parte más elevada en la que se puede colocar una puerta. Era algo que no estaba resuelto. Hasta ese momento tenías que agacharte para atrás. Aquí están el H-13 y el H-12 colocados uno al lado del otro. Ven que el H-13 tiene una puerta para atrás. Aparte de eso, otras innovaciones son las que hizo un matemático que se enfrentó al problema este y como es un matemático que conoce un área especial de la geometría, acabó diseñando unos exayunos extra grandes, que son el tridome y el tetradome, que son el resultado de poner tres tejados con piezas intermedias o cuatro tejados con piezas intermedias. Al final resulta que es muy sencillo, pero tuvo que venir un matemático después de haber puesto en marcha el proyecto varios años después. Y hay gente que ha hecho exayunos extra pequeños como este de aquí abajo, que sirve de cazar para el perro. Se hace con un solo panel recortando las piezas de forma que no se desperdice nada y acabas teniendo una casetita. Aquí está, para que se hagan una idea del tamaño, los dos únicos modelos que yo he visto. El único modelo que yo he visto es el cuatón, el de cuatro, con el exayun normal metido dentro. De todo esto, lo más importante es que es código abierto. Es decir, yo por ejemplo hice un vídeo de cómo elaborar uno de estos exayunos, lo puse en internet y luego le ha servido a alguien para fabricarse uno a tamaño normal. Lo importante de todo esto es documentarlo para que la gente pueda construir sobre lo que han construido otros anteriores. Esa es la belleza del hardware. Todo esto que hemos visto hasta ahora era con paneles ligeros, que son paneles aislantes del frío y del calor, pegados entre unos con otros, con cinta, a decir. Si usas otros materiales, como madera de contrachapado, la manera de unirlo, no sé si se ve bien desde el fondo, es con tacos de madera, que los cortas en ángulo, los pones entre dos paneles y luego le pones tornillos desde un lado y tornillos desde otro para unir. Con lo cual puedes hacerte una casita de madera. Yo he estado pidiendo los presupuestos aquí porque teníamos intención de fabricar uno para traerlo aquí, pero no ha sido posible por falta de tiempo. Y por falta de dinero. Pero el costo de una casita de estas es del orden de los 300 euros, todo incluido. Es decir, las maderas, los tacos, los tornillos, todo eso cuesta entre 250 y 300 euros. Para que se hagan una idea, la superficie útil del exayun por dentro es de 30 metros cuadrados. Te recuerda algunas casas de protección oficial que se decía antes, ¿no? Si eso lo aplicamos con los criterios que tienen Naciones Unidas para ver qué es lo que tiene que tener un alojamiento para refugiados, en un exayun caben 5 personas. Es decir, que puedes tener un exayun por familia. 300 euros por familia son 60 euros por persona. No se ha hecho en Haití, que tenían un millón de refugios. Se podía haber hecho en Haití. La comunidad internacional se le ha hecho la cabeza a un lío y no ha conseguido resolver el problema. Es de esperar que este tipo de soluciones sigan desarrollándose y se conviertan en una solución posible para los refugiados que todavía están por venir. Pero habrá que verlo, porque a veces hay soluciones evidentes que luego no se aplican, por el motivo que sea. Bien, otra cosa que se está ocurriendo con los exayuns es que se están intentando convertir no en viviendas transitorias, sino en viviendas definitivas. Y para eso se utiliza el hormigón armado de los pobres, que es el ferrocemento. Tú coges una rejilla como la que se usa para las aulas de conejos y le pones cemento por dentro y cemento por fuera. Y con eso ya tienes una estructura rígida. Lo usó Gaudí, el arquitecto catalán, para hacer obras escultóricas con eso. Esto está hecho con tela, realmente es tela cemento. Le ponen cemento por dentro y por fuera y dejan que se endurezca y acaba pudiéndose colocar este señor encima de una tienda de campaña hecha con tela y cemento. Todo esto es tecnología abierta, copiable y mejorable. La información está en Apropedia, como no podía ser de otra forma, y en una página especial del propio autor que es exayun.com. Bien. Esto es tecnología para otra gente. Nosotros no necesitamos estas cosas porque nosotros no vamos a tener catástrofes y no somos pobres. Y cuando nos vamos de excursión nos vamos con una tienda de campaña. Y desde luego no somos hippies, ninguno de nosotros. ¿Verdad que no? El que quiera ser hippie lo es y tiene derecho a explorar todas estas cosas para seguir avanzando y no hace falta ser hippie para creer que la infraestructura distribuida va a tener un papel muy importante que jugar en el futuro. Hay gente que está planteando las cosas desde otro punto de vista complementario. No basarse en la pobreza de recursos sino basarse en la abundancia de recursos. Y lo que están haciendo no es crear una casita aquí y un horno allá. No. Lo que están queriendo crear es un sistema operativo para la civilización. Nada menos que eso. Y eso es un proyecto muy interesante que se llama Ecología de Código Abierto en inglés Open Source Ecology. Están basados en este momento físicamente en el centro de Estados Unidos y lo que quieren construir es el kit de construcción de la aldea global. Ese kit de construcción está formado por 50 máquinas y se supone que entre todas esas 50 máquinas puedes tener todo lo que necesitas en la civilización. Desde coches hasta hornos del pan hasta máquinas para fabricar otras máquinas tractores máquinas para hacer ladrillos y construirte una vivienda cualquier cosa que quieras. partiendo de 50 máquinas. Este diseño de momento existe solo sobre el papel aunque ya se ha avanzado en par. La idea que hay es que todas estas máquinas sean de código abierto. El objetivo que tienen ahora mismo es que toda la documentación esté en un DVD en diciembre del 2012. ¿Qué más pasa en diciembre del 2012? Uy. La idea es que la idea que tienen ellos es que en diciembre del 2012 se acaba el mundo porque empieza otro. El código abierto ese además de código abierto va a ser modular va a ser escalable igual te puedes construir un tractor pequeñito que un tractor grande que un tractor inmenso va a ser de bajo costo alta funcionalidad y amistoso con el fabricante y con el medio ambiente y con el usuario. Vamos a ver algunas de estas características. Lo primero es que las máquinas estas están todas diseñadas para desensamblarlas con facilidad. Si puedes resolverlo con tornillos y tuercas no pongas un punto de soldadura. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado nosotros con nuestras propias máquinas porque no las podemos reparar? Porque necesita una llave especial. Eso está prohibido en el hardware de código abierto. Esto que está aquí es la máquina de hacer ladrillos que es la primera máquina que han conseguido llevar a la versión 1.0. Ahora mismo está elaborándose toda la documentación. Es una máquina que tiene como un embudo por arriba en el que tú le echas la tierra que la has sacado de tu misma finca o de tu mismo terreno y esa tierra la comprimes para sacar de ahí un ladrillo. Y con esos ladrillos te construye la vivienda. La máquina por cierto la han automatizado con Arduino que ya les va sonando de tal manera que esa máquina es capaz de producir 15 ladrillos por minuto. 3.000 ladrillos al día en un día no agotador. De tal manera que tú puedes construirte tres habitaciones en un día en teoría por lo menos los ladrillos para hacer tres habitaciones. con una máquina que cuesta ocho veces menos que su contrapartida industrial. O sea que vamos a ver qué juego da esto cuando se aplique a gran escala. El asunto es que lo que les estaba contando es que es desensamblable y tenemos esta máquina que la están desmontando aquí y la ponen en piezas la meten en una caja y la envían a quien la haga falta. Aparte de eso se trata de buscar la modularidad radical. Hay alguno de ustedes que haya usado Unix ¿algunos han usado Unix? Vale. El concepto de Unix es que hay programas informáticos que cada uno de ellos hace una cosa y la hace muy bien y cuando ha terminado de hacer su trabajo le pasa la tarea a otro programita que hace lo suyo muy bien. O sea si tú eres una máquina de fabricar ladrillos dedícate solamente a fabricar ladrillos no te dediques además a fabricar platos o a fabricar lámparas haz ladrillos solamente pero hazlo bien. Pero sí que se admite que haya una máquina que tenga módulos que tú le puedas enganchar los Twins de nuestros programas informáticos. Entonces nosotros lo que tenemos es que han diseñado el tractor y a ese tractor lo han hecho modular de tal manera que le puedes añadir piezas. Ya le han añadido una máquina para cargar tierra una segadora una roturadora le han puesto un rotor universal es muy curioso lo del rotor universal porque con el rotor universal puesto en el tractor consiguen ponerle una cadena en el extremo y si lo haces girar rápidamente te corta el césped. Es una manera un poco rara de cortar el césped con un tractor pero cuando el césped es muy muy alto te conviene y aparte de eso con el rotor universal han puesto un panal un panal de rica miel de esos que tienen las abejas lo metes dentro de un cubo le das vueltas a gran velocidad y la miel se queda pegada en las paredes del cubo con lo cual el tractor te está sirviendo para usos que antes no habían pensado y ese añadido cuesta a lo mejor 200 dólares en lugar de tener que comprar una máquina específica te compras un añadido o te fabricas un añadido Otro aspecto de la modularidad es que las partes de una máquina deben poderse usar en otras ¿Cuántos motores tenemos en casa? ¿Tienes el motor de la lavadora? ¿El motor del frigaplato? ¿El motor de la máquina esa que te muele el potaje? Tienes varios motores Si tú pudieras cambiar los motores de sitio y usar el mismo motor para todo saldrías ganando Entonces ellos lo que han hecho es que han desarrollado un motor que le sirve igual para el tractor que para el coche que para el camión que para la cortadora de madera que para cualquier otra máquina En realidad ellos han hecho un experimento que es el tractor funciona con un motor de esos pero si es un tractor más grande le puedes poner dos motores a mi lado Toma ya modularidad De las 50 máquinas nadie necesita todas las máquinas para sobrevivir de hecho lo que han definido es dentro del conjunto de 50 han definido subconjunto Entonces si tú te vas a dedicar a la agricultura lo que necesitas es el tractor la máquina de hacer surcos y no sé qué otra cosa Si te vas a dedicar a tener una fábrica lo que necesitas es una máquina de cortar metal una máquina de hacer agujeros en el metal y una máquina de doblar metal y cosas parecidas Entonces de las 50 con 7, 8 o 10 máquinas tienes el subconjunto que necesitas y haces lo que quieras Como les digo es un sistema operativo Entonces la microfábrica por ejemplo lo que va a tener es una multimáquina CNC ya saben lo que es CNC control numérico por computador Van a tener una máquina para fabricar circuitos van a tener una impresora 3D variante de la RepRap una mesa soplete que es capaz de cortar el metal y hacerle agujeros al metal De hecho una de las cosas que te han intentado que es súper innovadora es aparejar la mesa soplete a una cámara de vídeo que le dice al ordenador dónde está la plancha o dónde está el tubo Entonces el brazo robotizado se acerca al tubo y le hace los agujeros en los sitios donde tienen que ir La idea que tienen es que con el tiempo no en el primer prototipo sino dentro de un par de años es posible que haya una abuela que le dé un botón y se imprima un coche Esas son las cosas que están pensadas pero para más adelante En primer lugar lo que hay que hacer es construir las primeras máquinas y documentarlas bien lo cual está siendo un problema porque están grabando en vídeo cada vez que fabrican una máquina sacan un montón de horas de vídeo y luego se lo están distribuyendo a una comunidad internacional de documentalistas que están usando ese vídeo para crear manuales ilustrados para que la gente pueda fabricar estas máquinas paso a paso es decir cada uno de los pasos documentarlos muy bien eso es lo que quieren tener construido en diciembre del 2012 esto es otro ejemplo de los proyectos detallados en que les están poniendo en el wiki de Open Source Ecology aparte de eso la documentación va a contar también y ya se están haciendo experimentos con animaciones por ordenador porque tú diseñas las piezas en programas como me voy a equivocar pero Blender y cosas así y ese diseño te permite elaborar un vídeo de cómo se montan las piezas de la máquina para que cualquiera pueda venir después y hacer lo mismo que hiciste de los 50 máquinas han llevado la máquina de ladrillos hasta la versión 1.0 y hay 7 máquinas más que las tienen desarrolladas como prototipos bastante avanzados un prototipo muy avanzado es el del tractor sin duda ninguna lo usan todos los días en su gran pero tienen también el motor tienen un microtractor que sería muy útil en Canarias un tractor pequeñito para fincas pequeñas la máquina de cortar metal la máquina de hacer agujeros en metal que a nosotros no nos puede parecer una tontería que hacer agujeros en el metal sea tan importante pero en sus máquinas utilizan sobre todo tornillos y no puntos de soldadura con lo cual si tienes que hacer 200 tornillos más vale que lo puedas hacer rápido y esta máquina que es la de rotular la tierra para extraer la tierra para meterla en la máquina de los ladrillos ahora mismo en este momento lo que están haciendo ellos es producir máquinas para venderlas porque hasta ahora se han financiado solamente con donativos pero ahora mismo ya están en posición de vender las primeras máquinas que están fabricando el tractor el motor y la máquina de ladrillos y hay otros equipos que están trabajando fuera que están creando otras máquinas en paralelo y están creando un motor de vapor que yo cuando vi lo del motor de vapor pensé digo pero que atraso es este resulta que el motor de vapor es solamente un motor de combustión externa los motores normales de nuestros coches son de combustión interna tienes que meter el combustible y quemarlo dentro del motor esto no esto tú lo quemas fuera produces calor ese calor convierte el agua en vapor el vapor se sale del pistón y produce movimiento y ya tienes un motor de combustión externa ventaja del motor de combustión externa puedes usar cualquier combustible puedes quemar basura algas que pesques en el mar o cualquier otra cosa y también están desarrollando un brazo robotizado en paralelo y por fuera de la grana el objetivo es que todos estos diseños estén hechos se hagan donde se hagan también hay otra cosa que no la han puesto ahí que no la puse ahí que es un colector de energía solar es un conjunto de 64 espejos que reflejan la luz del sol en un cacharro que tiene agua ese agua se calienta muchísimo se convierte en vapor y ya tienes una turbina que es capaz de producir electricidad con energía solar sin paneles fotovoltaicos ni nada lo que está ocurriendo es que hay diseños exteriores al proyecto que se están adaptando a los requisitos del proyecto los requisitos son súper exigentes tienen que ser máquinas fáciles de fabricar fáciles de reparar con buena documentación y todo eso es lo que se está tratando de conseguir en este momento la mayoría de nosotros lo que vamos a hacer es esperar a que llegue diciembre del 2012 y pase lo que tenga que pasar pero hay gente que está pudiendo ayudar de varias formas yo puse aquí lo de los donativos hay una posibilidad que es darle 7 euros al mes pero sinceramente están empezando a vender máquinas y ya tienen donativos de otra gente realmente su problema en una entrada de la bitácora de ayer mismo dicen que su problema ahora mismo no es el dinero lo cual es fantástico para cualquier proyecto que tu problema no sea el dinero su problema es conseguir desarrolladores es conseguir suficientes expertos en cada una de las máquinas para poder lanzar la producción de las máquinas en paralelo en los próximos meses y en el año que viene como ayuda a esto si que se está desarrollando un grupo que es Open Source Ecology Europa que está intentando ponerse en contacto con gente que ya sabe hacer cosas gente de las universidades gente de las escuelas técnicas gente de donde sea para tratar de reclutar para la causa pagándole a expertos que puedan coger diseños que ya existen y convertirlos en diseños de código abierto esta es la única manera de conseguir hacer esto en el plazo que se han fijado que es de un año y medio a partir de ahora es decir de lo que se trataría es de tener expertos por ejemplo en motores de vapor que sean capaces de hacer un prototipo inicial luego otro y luego otro hasta llegar a la versión 1.0 y todo eso requiere tiempo y requiere gente que se ponga a fabricar y requiere mucho trabajo pero tiene que ser trabajo en paralelo y ahora es el momento de hacerlo en resumen y creo que me ha alargado mucho ustedes me disculparán la tecnología abierta no solamente se refiere a los circuitos electrónicos se refiere a muchísimas más cosas desde cosas tan vitales como un filtro de agua o una vivienda hasta cosas tan avanzadas como un fabricador de civilizaciones completo la tecnología abierta naturalmente va a coexistir con la tecnología cerrada igual que el Linux coexiste con el Windows está madurando rápidamente pero todavía quedan muchísimas cosas que hacer o sea que el que le guste la innovación esto es un área en expansión completa y nosotros en Canarias estamos empezando como podemos de forma muy humilde y muy pequeñita reuniéndonos para fabricar cacharritos el que quiera unirse es bienvenido y espero que nos sigamos divirtiendo en los próximos meses y en los próximos años muchas gracias gracias a todos ahora pueden hacer cualquier tipo de pregunta que les apetezca pero antes me gustaría decir dos cosas la primera es que nosotros hemos estado hablando aquí acerca de la ingeniería para desarrollar ingeniería no hace falta no hace falta tener la carrera de ingeniero no hace falta tener unos conocimientos especiales ni siquiera hace falta ser una persona pues alfabetizada el mayor desarrollo de la historia a nivel de ingeniería lo hizo un completo analfabeto no se sabe quién fue pero el que inventó la rueda desde luego lo abordó entonces cualquiera puede ser ingeniero y me gustaría estoy aquí nombrar a una persona que falleció hace relativamente poco un compañero de la carrera que se llamaba Jaime y que él desarrolló hace 25 años un plotter teniendo en cuenta que hace 25 años internet no existía y por lo tanto la información no no era accesible él desarrolló el plotter con sus propios medios y es una cosa para para tenerla como algo muy meritorio así que allá donde esté si es que está Jaime va por ti gracias aplausos Gracias.